Bienvenidos a otro vídeo más de mi amigo Arregla Calderas. Sí, sí, otra vez estoy hablando bajito. Tenemos aquí una calderita, roca... Victoria. Vamos a ver qué es lo que la sucede. Vamos a enchufarla. Ha habido una gotera durante mucho tiempo y dicen que es por culpa de la gotera. La bandera se pone en marcha. Lleva un día sin ponerse en marcha y nos está indicando 90 grados. Cuando nos hacen una cosita como esa nos tenemos que mosquear con el interior, con algo que hay aquí dentro de la cámara de combustión. Aquí están alojadas muchas piezas. A ver si puedo con ello. ¡Tachán! Bueno. Estos son los juegos de sondas. Ese es el de calefacción. Tiene pinta de que ha caído mucha agua. Puede ser por la chimenea. De hecho, la chimenea tiene inclinación hacia arriba, la salida. Y eso puede hacer que cada vez que llueva se nos moje todo el interior. Se nos puede mojar el circuito electrónico. El ventilador. Bueno. Puede provocar una buena y muy gorda. Por eso es importante que las chimeneas estén con inclinación hacia abajo. La de parte exterior hacia abajo. Bueno. Me he traído la sonda para cambiarla en un momento. Y si nos fijamos, también se ve que están mojados algunos cables. Tiene pinta de mojado. Puede ser condensación del frío. Como lleva un día sin funcionar. Vamos a ver. Sí. Es humedad. Es agua. Bueno. Pues voy a cambiar esa sonda. Y vamos a ver si cambia la referencia. Aquí la tenemos. Voy a hacer una pausa. Y una vez que cambio la sonda, esto es lo que nos muestra las lucecitas. La temperatura. Ya no la marca. Ya como está frío. Está por debajo de 40 grados. Pues no marca. Y si cojo y abro el agua caliente. Bueno. Voy a limpiar. Voy a limpiar un poco las conexiones estas. No va a ser que empiecen a dar fallo. Se derive la chispa de un lado a otro. Y espero que os haya gustado. Le dais a like. Lo compartid. Y abajo dejo el enlace por si queréis comprar la pieza en Amazon. Gracias. 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 Gracias.